El excesorero asegura que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 ha sido asesor del PP y que el partido le pagaba 21.300 euros al mes. Bárcenas ha interpuesto una demanda al Partido Popular por despido en procedente. Afirma que le han dado de bajas sin su consentimiento, pero desde el PP ya explicaron que se pactó una indemnización en diferido. Fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Desde el partido no han dado más explicaciones sobre la situación legal, pero han colocado a cada uno en su sitio. Ya está bien. Ahora ya estamos cada uno donde tenemos que estar. El señor Bárcenas a un lado y el Partido Popular al otro en los tribunales de justicia. No tengo ninguna valoración. Me parece todo un disparate. No tengo nada que valorar. Luis Bárcenas ha vuelto a la Audiencia Nacional, esta vez para entregar su pasaporte a petición del juez Pablo Ruz. Bárcenas no podrá salir del país y deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en la audiencia. Gracias.